¿Cuál fue el partido? Sí, porque la afición también fue más a la Romareda, al campo, y bueno, pues sí, fue un partido, aparte que fue el partido, fue intenso y bonito, pues bueno, fue especial, sí. Sí, bueno, yo lo viví desde el banquillo, lo que es la primera parte de la segunda, y luego, pues bueno, tuve la oportunidad de salir en la prórroga, pero bueno, y como te digo, pues el partido fue en un principio de cara, ya, marcando nosotros en un primer lugar, luego empataron, luego marcamos nosotros otra vez, y bueno, cuando pensabas que ya el partido estaba hecho, ellos marcaban, y bueno, pues como te digo, los penaltis son un cara y cruz, y en esta ocasión, pues bueno, fue a favor nuestro, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que teníamos en la portería nuestra, teníamos arconada, y bueno, siempre al fin y al cabo, tenías la esperanza de que pudiera parar, ¿no? Como así fue. A mí, así como me sorprendió que fuera a salir la segunda, en la prórroga, pues también luego, a la hora de elegir tosia los tiradores de penaltis, pues también me sorprendió que fuera yo el elegido. Bueno, después de haber sido elegido, pues bueno, lo peor es el momento en que sales del centro del campo, que es cuando te toca tirar a ti el penalti, llegar hasta el punto de penalti, se te hace largo ese camino, luego, a la hora de colocar el balón, el momento ese de ir cuatro pasos o cinco pasos atrás del balón, pues son momentos largos y de mucha tensión. Bueno, en esta ocasión, a la hora de tirar yo el penalti, bueno, yo le tiré a un lado al portero, el portero Abel se tiró al otro lado, y bueno, tuve la fortuna de que entró, ¿no? Sí, pues al final es la alegría que desbordas, ¿no? Después de todo el partido que fue largo, con la prórroga, y bueno, pues sí, fue una fiesta total después de parar con el penalti. Bueno, había jugado algunos encuentros con el primer equipo, bueno, yo era un jugador que andaba pues entre el Sanse y la Real Sociedad, y estaba ahí un poco subiendo y bajando, y bueno, pues eso, pues fue una alegría, y además fue alegría porque yo, cuando la Real Sociedad fue campeona de liga, yo era uno de los que, cuando el autobús de la Real Sociedad atravesaba por todos los pueblos de Guipúzcoa, yo era uno de los que en Tolosa estaba esperando a la Real Sociedad que pasara, y yo desde abajo, pues bueno, veía a los jugadores Arconada, Zamora, Alorso, todos estos, y pues sí, unos años posteriores yo fui el que iba en el autobús por los pueblos de Guipúzcoa, ¿no? Y bueno, son cosas que, bueno, al fin y al cabo se recuerdan, ¿no? Bueno, pues son jugadores a los que conozco, con los que he convivido, y bueno, algunos son de jugadores que coincidí con ellos en el Sanse, y que posteriormente estuve en la Real, y otros jugadores que son míticos, históricos, como Guajate, Gorri, Zarconada, Zamora, López Ufarte, y que con ellos he tenido yo la oportunidad de jugar en el primer equipo. ¿Cuál es tu basta, eh? Sí, sí, junto a López Recarte, que era también impresionante como lateral, impresionante, Uriah, Shanti, pues eso, pues impresionantes, eran extraordinarios jugadores todos, la verdad. Bueno, pues no sé, como te explicaría, pues maravilloso, toda alegría, la gente ver que todos nos estaban esperando, todos contentos, luego el recibimiento en San Sebastián, pues bueno, pues como te digo, eso mismo que ya lo había vivido desde abajo cuando la Real ganó en las dos ligas, pues yo, pues te yo lo viví eso mismo igualmente, porque yo me daba cuenta de lo que estaba viviendo en esos momentos. Sí, yo pienso que en estos momentos hay gente joven en el primer equipo, la Real, y que bueno, que tiene un muy buen futuro, no sé, pues tanto Griezmann, Avi Reche, Íñigo Martínez, pues todos estos, pienso que son grandes jugadores. Lo que ocurre es que todavía son jóvenes, pero de aquí un año o dos años más con más experiencia, pues entiendo que sí, que se puede lograr otro título, no sé si de Liga, pero de Copa, creo que sí.